¿A qué cree usted que se debe a la proliferación de la homosexualidad? ¿Me digas que ahí está? Bueno, doctor, eso me va a usar a permitir que en lugar de contestárselo, le cuento yo una anécdota. Dicen que un gran dramaturgo español, que decían en su época, porque ya es desaparecido, que cachaba granizo, como dicen los muchachos en la actualidad, hizo un viaje, por cierto, muy exitoso, a Buenos Aires, en donde se representaron sus obras, recibió grandes honores. Y ya para tomar el barco de regreso a España, hubo la consabida entrevista de prensa, y un reportero le preguntó cómo se había iniciado en ese defectito, y entonces el dramaturgo le contestó, así joven, así, preguntando. Pues fue mal.